Estimados amigos, muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Lavado e Impuestos. El día de hoy vamos a tocar otro tema de importancia relevante, que va a ser, ¿qué pasa con el dictamen fiscal? ¿Qué es el dictamen fiscal? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué se estructura y todavía existe? Tuvo una época en que fue un gran auge, otra época en la cual fue odiado, pero hoy por hoy existe. Y para tales efectos nos acompañan dos especialistas en la materia. El primero, y nada más lo digo por la edad y el gran respeto y amistad que le tengo, el maestro Fernando Taboada Solares, miembro de la Comisión de Auditoría Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, profesionista independiente y que ejerce la carrera en materia de auditoría fiscal. Estimados Fernando, muy buenos días tengas el día de hoy. Buenos días aquí para platicar un poquito sobre este tema del dictamen fiscal con muchísimas gracias. Gracias Fernando. Y también nos acompaña, como ya lo ha hecho en los últimos programas, nuestro viejo amigo, ahora Barbón, ahora Barbón, producto de esta época, que es el maestro Salvador Rotter Auvanel, director general de Rotter Auvanel y compañía, que es despacho de asesores fiscales y él en la materia especialista en el área de auditoría fiscal. Salvador. Gracias por la invitación, Álvaro. Mucho gusto por estar contigo. Fernando, mucho gusto de estar contigo compartiendo. Bien, vamos a platicar el día de hoy un tema relevante que es el dictamen fiscal. Su servidor y amigo Álvaro Cordón va a llevar la conducción y trataremos de ir dejando los puntos más claros. Estimado Fernando, yo te quisiera preguntar, antes que nada, ¿qué es el dictamen de carácter fiscal? Porque así se le ha denominado. Siempre hemos tenido el dictamen financiero. Pero, ¿qué es dictamen de carácter fiscal? Recordemos que, de acuerdo a nuestras disposiciones fiscales, con nuestro Código Fiscal Federal, trae un apartado del dictamen fiscal que, de alguna manera, es un complemento de información en gran parte fiscal que nos solicita la autoridad cuando el contribuyente quiere ejercer, en este momento ya es prácticamente una opción, la opción de dictaminarse para fines fiscales. Es decir, es un complemento de la auditoría financiera. No es una cuestión específica. Normalmente, la auditoría de Estados Financieros, que conocemos en términos generales, que sirve para bancos, para instituciones de crédito, para empresas, para saber la situación económica de la entidad, se entrega junto con esto que es un complemento de información, que es el llamado dictamen fiscal. Estimado Salvador, cuando tú hablas de un dictamen fiscal, ¿podrías estar hablando de que una empresa cumpla o no cumpla con sus disposiciones de carácter fiscal? ¿Podrías estar dando cierta credibilidad en la operación de esa empresa? Mira, como bien dice Fernando, efectivamente, el dictamen es un dictamen de Estados Financieros, y lo que se genera es un informe para efectos fiscales. El contador público, al emitir ese informe, lo que hace es emitir una opinión y un informe sobre la revisión de la situación fiscal del contribuyente, donde le dice a la autoridad que él se cercioró de que la determinación de los impuestos es correcta, pero es una opinión del contador. El contador público hace la revisión de los Estados Financieros, hace la revisión de las retenciones, de las causaciones de los impuestos, de las aplicaciones que hizo el contribuyente de las leyes, y emite su opinión con un informe de la situación fiscal, lo que le da a la autoridad fiscal una opinión de que el contribuyente está queriendo cumplir con sus obligaciones. Es una, déjame decirlo, no me gusta, pero en algunas ocasiones las autoridades así lo toman, como una muestra de buena fe del contribuyente de que quiere cumplir con sus obligaciones fiscales. Fernando, cuando tú hablas de un dictamen, yo entiendo, fíjate lo que voy a decir, yo interpretaría dos partes en esta expresión. Como ha dicho Salvador, una primera parte en la cual se habla de lo que es la parte fiscal, que es un adendum, un adendum, una serie de puntos que tocas, dándole el toque específico de carácter fiscal. Pero cuando hablamos del dictamen per se, per se del dictamen de Estados Financieros, ¿a qué nos estaríamos refiriendo, mi estimado Fernando? Bueno, cuando hablamos del dictamen de Estados Financieros, realmente estamos hablando de lo que corresponde a toda la entidad y a la situación que guarda de conformidad con esa revisión que hace el contador público, que guarda la empresa, sin tocar el aspecto fiscal. Bueno, sí tocamos desde luego el aspecto fiscal, lo tenemos que analizar, lo tenemos que revisar, pero aquí en el dictamen de Estados Financieros no estamos dando una opinión fiscal, estamos dando una opinión como contadores públicos independientes, que es una cuestión de cómo se encuentra la empresa a determinada fecha, donde lo que nosotros mostramos es el dictamen, que es la opinión del contador público, los Estados Financieros y las notas, que recordemos que tanto el dictamen, perdón, tanto las notas como los Estados Financieros son parte de la información que da el contribuyente o nuestro cliente. La opinión del contador es de la razonabilidad o la cuestión de cómo se encuentra esa empresa en su situación financiera. Desde luego incluye la parte fiscal, pero el dictamen fiscal, como ya lo mencionábamos y lo decía muy bien Salvador, es un complemento de información. Salvador, cuando en este momento volvemos al tema, para poder cumplir con un dictamen de carácter financiero, porque yo quiero enfocarlo a que vamos a ir para allá. Hay todo un trabajo de campo, todo. ¿De dónde se basa o en dónde nos basamos para poder hacer esos exámenes de revisión, esas pruebas de auditoría? ¿Dónde nos basamos y cuáles son las reglas generales? Mira, las bases son en las normas internacionales de auditoría, las famosas NIAs, que me marca cuál es el trabajo que yo debo de hacer. ¿Cómo debo realizar ese trabajo para poder emitir una opinión? Tengo que poder conocer a la empresa, tengo que poder revisar a qué se dedica la empresa, cuáles son sus actividades, cuáles son los puntos vulnerables que pudiera yo encontrar. No necesariamente en impuestos. Quiero partir de que primero estoy dictaminando la situación financiera. Y en esa situación financiera yo podría encontrar fraudes y podría yo encontrar algunas otras cuestiones que se estuvieran haciendo mal o que estuvieran aplicándose mal contablemente. para proponerle a la empresa las correcciones. Pero como bien dijo Fernando, el contador público lo que emite con base en las NIAs es una opinión de la situación, de cómo se encuentran esos estados financieros y lo que se entrega son estados financieros elaborados o preparados por la administración de la empresa. Fíjate que aquí juntando las dos ideas, entonces yo quisiera sacar como una conclusión que este es un trabajo que tiene dos etapas. Una primera etapa que es hacer todo el trabajo de las normas internacionales de información, ¿verdad? Todo lo que es las NIAs de auditoría para efectos de esto. Y una segunda revisión, en la cual se hace una revisión muy exhaustiva en materia de carácter fiscal, en donde viene una serie de puntos que la autoridad ha ido cuestionando. Estos dos grandes eslabones se juntan en un momento para llevar a cabo un solo trabajo que se llama dictamen de auditoría fiscal. Pero cuando digo eso, quiere decir que a la autoridad le entregamos todo el trabajo revisado, todo nuestro trabajo, diciéndole que las cifras son correctas, Salvador, como tú lo mencionaste. Y dos, todo un adendum de información de carácter fiscal, como tú lo mencionaste, mi estimado Fernando. Entonces, todo esto nos lleva a que este trabajo de forma conjunta, conjunta, es lo que vemos con la autoridad. Yo les preguntaría, ¿cuánto tiempo tiene para hacerse y cuánto tiempo tiene para entregarse? Porque llevamos ya un par de meses en una actividad llamada estar guardados en tu casa. Y dos, no entiendo que seamos una actividad esencial, de acuerdo a lo que marca la ley del impuesto sobre la renta. O una actividad esencial como lo marca ahora el señor Gatell a través de los comunicados que tenemos que cumplir en materia de esto. Por eso les pregunto, en materia del trabajo financiero, ¿cuánto tiempo tenemos en materia del trabajo fiscal? ¿A partir de qué fecha tenemos que entregarlo o a más tardar? Por favor, Fernando, si eres tal amable. A ver, fíjate que haces dos preguntas muy interesantes en las que, en una de ellas quizá no pudiera haber plazos o pudiera no haber ningún otro plazo. Me refiero al dictamen financiero. El dictamen financiero no necesariamente existe un plazo determinado cuando no estás regido por alguna cuestión, por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria, donde los contribuyentes que cotizan en bolsa tienen que entregar sus estados financieros a más tardar el 28 de febrero, bueno, el último día de febrero del año siguiente. ¿Para qué? Pues para poder estar perfectamente actualizados y para poder cotizar precisamente esas acciones. Correcto. En algunos otros casos, en el sector gobierno, tienes plazos con límites para entregar información financiera en mayo. Y en el caso, pensemos, de un contribuyente que decide simplemente dictaminarse porque cae en la opción, ya podremos hablar más adelante de quienes pueden ejercer esta opción, ese pudiera no necesitar el dictamen financiero para ningún fin. Entonces, no tiene ningún plazo determinado para presentar su dictamen financiero. Y este tendría que ir, de conformidad con las disposiciones del Código Fiscal, irse o al 15 de julio o el día último de julio, dependiendo de si pagó o no las diferencias que se determinaron. Pero a ver, me queda claro, pero la primera instancia es, para un efecto de información financiera, realmente, el plazo, pues es conforme a la necesidad que se establezca. Salvador, para efectos de carácter fiscal, cuando te hacen una revisión, ¿cuándo tendrías que presentar esta información? ¿Uno? ¿Dos? Si hay diferencias que detectas, a más tardar en qué fecha deben de estar pagadas o no debiesen de estar pagadas, pregunto. ¿Y tres? ¿Cuándo, en conclusión, se debería presentar la información de carácter fiscal, que creo va de la mano con esta información financiera? Perdón, Salvador, nada más una cuestión adicional que omití este cargo. Recordemos que, de acuerdo con, de conformidad con la ley general de sociedades mercantiles, tenemos la obligación de presentar, de llevar a cabo una asamblea durante el mes de abril. Entonces, en términos generales, la disposición o los estados financieros tendrían que tener a más tardar fecha de marzo. ¿Para qué? Para llevar a cabo el cumplimiento de las disposiciones de la ley general de sociedades mercantiles. Estoy hablando del tema financiero. Eso es un dicho. Gracias. Eso es un dicho. Sí, claro. Eso es un dicho y si quieres después lo platicamos. En el ámbito fiscal, el plazo para presentar el dictamen es el día 15 de julio. El 15 de julio es la fecha límite para que los contribuyentes y el contador público presenten el estado financiero dictaminado, lo que le conocemos como el dictamen fiscal, que son el dictamen, los estados financieros dictaminados y todos los anexos fiscales. Sin embargo, si el contribuyente no tiene diferencias en impuestos, podría irse hasta el 31 de julio. O bien, si como contador público encontraste diferencias en impuestos y el contribuyente paga estas diferencias antes del día 15 o a más tardar el día 15 de julio, entonces puede presentarse el dictamen hasta el día último de julio. Oye, y voy a poner otra vez la pregunta. No tengo dinero para pagar las diferencias. Ustedes los contadores y los abogados, todos de repente quieren que haya dinero de todos lados para pagar. Y no tengo para pagar. ¿Qué hago? Déjame corregirte. No somos nosotros los contadores y los abogados. Se llama servicio de administración tributaria. Ah, perdón. El SAT te dice, no es mi problema que no tengas para pagar, tú me pagas. Si yo te estoy dictaminando y encuentro diferencias, las platico contigo, y me dices, Salvador, no tengo para pagarlas, entonces tendríamos que estar presentando el dictamen el día 15 de julio en el que se va a manifestar que se encontraron diferencias y que esas diferencias no han sido pagadas. Y tú, Álvaro, tendrás en tu empresa un plazo para pagar esas diferencias. Obviamente, en ninguno de los casos se exime de la actualización y los recargos. No hay multas porque no lo está determinando la autoridad. Hombre, muy bien. Pues permítanme, en este momento vamos a pasar a hacer un pequeño corte y continuamos en su programa Lavado e Impuestos. El día de hoy están con nosotros el maestro Salvador Roterao Banel y nuestro buen amigo Fernando Taboada Solares. Un segundo y continuamos. Hola, soy Álvaro Cordón. Te esperamos todos los miércoles 10.30 de la mañana en Orbe Network en nuestro programa Lavado e Impuestos. Continuamos con su programa Lavado e Impuestos. En nuestro programa el día de hoy estamos hablando del dictamen fiscal, de la obligación de cumplimiento con el SAT en materia del pago de los impuestos. Mi estimado Salvador Roterao. Oye, ¿ahora que ha habido estas cosas que se han llamado estadía en tu casa? Emergencia. Emergencia en tu casa. Bueno, es que todos, cada quien le quiere dar una forma. Hay gente que cuando le dijeron, te vas a quedar con tu esposa en tu casa, pues claro que es una contingencia, ¿sí? Hay otros que dicen, es una emergencia, ¿sí? Y otros es una estadía cuidando tu salud. Vamos a ser claros. Una emergencia sanitaria. Entonces, bueno, para los jóvenes que se quedaron con la novia, pues esto es algo nuevo. Para todos los mayores ya es algo diferente, ¿no? Yo te preguntaría, Salvador, ¿qué pasa con las empresas? Porque muchas han tenido que cerrar, Salvador. Llevan un mes, ya vamos para prácticamente mes y medio, en el cual las empresas, muchas, cerraron. Toda aquella empresa que no es de actividad esencial, cerró. Bueno, y te pregunto, como segunda pregunta aquí, ¿el contador público es actividad esencial? Mira, la autoridad fiscal dijo, perdón, no la autoridad fiscal, el decreto del señor López-Gatell dijo que entre las actividades esenciales estaba la recaudación de impuestos. Entonces, si el SAT es esencial y va a estar cobrando impuestos, por ende, necesita una contraparte que nos llame los contadores públicos. Pero es que si ponemos esa parte, todas las actividades, todas necesitan a todos. Claro. Yo creo que desde ahí empezaron los problemas, Salvador. Claro. Adelante. Nosotros, como tal, no somos recaudadores de impuestos. No. Nosotros no somos esenciales. El SAT es esencial. El único problema es cómo le va a hacer el SAT para recaudar impuestos sin nosotros. ¿Y a quién se lo pide? Se lo va a pedir al contribuyente y el contribuyente le va a decir al contador, dame los impuestos y el contador le va a decir estoy en mi casa. Es curioso. Es curioso porque entonces quédate en casa para los contadores. Pues no entiendo cuando por otro lado dicen que la actividad esencial de recaudación tienes que estar haciéndola, ¿sí o no? Efectivamente. Explícame cómo llevamos a cabo la auditoría estando en casa. Imposible. No puedo hacer una auditoría estando en casa. Tengo que ir a la empresa. ¿Cómo conozco la empresa? ¿Cómo me doy cuenta cómo opera la empresa? Oye, Salvador, pero es que ya tienes tres años auditando esa empresa o diez años o veinte años. No importa. Cada año hay que volver a conocer a la empresa. Hay actividades que pudieron haber cambiado. Hay cosas diferentes que se pudieron haber realizado. Y tengo que volver a conocer a la empresa. Y tengo que realizar el trabajo de campo revisando ahí la documentación. Pero no es nada más revisar, como mucha gente piensa, los comprobantes fiscales. Eso es historia de hace siglos. Hay que revisar que la operación realmente existió. No lo puedo hacer en mi casa. Tengo que hacerlo en la empresa. Y lo peor del caso, y déjame decirte cuál es mi sufrimiento, y el sufrimiento de todos los que dictaminan estados financieros y que emiten informes para efectos fiscales, es que muchas veces las empresas te entregan cifras ya definitivas y de cierre cuando se presenta la declaración anual. Eso fue a finales de marzo. Eso acaba de ser. Hace mes y días. Hace mes y un día. ¿Y cuántas semanas llevamos encerrados en casa? Seis semanas llevamos. Vamos para siete semanas encerrados en casa. En los que no podemos desarrollar nuestro trabajo, no podemos ir a hacer la revisión a las empresas. Esto va a terminar el 30 de mayo, aparentemente. Y el 30 de mayo vas a poder arrancar el trabajo de campo el primero de junio para decirle a la empresa si tiene, encontraste o no diferencias en sus impuestos para que el día 15 de julio las pague. No da, no da. No da tiempo. No hay forma. Fernando, cuando tú te enfrentas, ahora vamos al otro caso. Tú eres el contador y como eres un agente, se te ve joven, rozagante, etcétera. Tú dices yo sí quiero ir a la empresa. Pero ¿qué crees? La empresa no era una actividad esencial. Y la empresa dio desde el día 23 de marzo, cerró las puertas de su negocio y dijo nos vemos por seguridad, por contingencia médica, por emergencia sanitaria, nos vemos hasta que nos den órdenes de regresar. Y la empresa está cerrada. Ahora, Fernando, ¿qué haces en ese caso? ¿Cómo puedes avanzar? Porque el fisco, al día de hoy, al día de este programa, no ha sacado ninguna noticia respecto de que se prorroguen los plazos. Si bien es cierto, como lo señala Salvador, realmente las empresas nos entregan cifras finales, cifras definitivas, en términos generales, en la segunda semana de abril, que además este año resultó que era Semana Santa para Colón. Entonces, independientemente del retraso que ya traíamos o que traemos en términos generales en relación a que las empresas nos entregan la información final hasta el mes de abril, pues hoy no estamos trabajando prácticamente en las empresas. Podemos avanzar en algunas cuestiones, pero la realidad son cuestiones mínimas. Y el trabajo de campo más pesado no lo podemos hacer desde la casa. Tenemos que estar en las empresas. Hoy no traemos el avance que debiéramos traer. Y difícilmente, de conformidad con la disposición que hoy nos señala, que hasta el 30 de mayo vamos a estar en casa, difícilmente vamos a poder cumplir con el plazo a junio o julio de presentar el dictamen fiscal. Creo que tendremos que buscar a la autoridad como profesión para señalar que los plazos no dan derivado de esta contingencia sanitaria. Salvador, tenemos un minuto. Quisiera tu expresión. ¿Qué requerirías de tiempo para poder llevar a cabo tu trabajo de forma seria, profesional y formal? Mira, con el avance que cualquier contador puede tener en una revisión preliminar, para la revisión final, un mes es insuficiente para desarrollar el trabajo. Por lo menos estarías requiriendo, y me voy a lanzar muy apretado, por lo menos necesitarías dos meses de trabajo para poder presentar cifras al contribuyente para discutirlas y poder determinar si hay o no diferencias y que éstas se paguen o se tome una decisión. Dos meses posteriores a que una vez que se levante la contingencia o la emergencia y podamos comenzar a salir, porque recordemos que vamos a comenzar a salir gradualmente. Sí, gradualmente. Fernando, de igual te preguntaría, tú como un especialista, ¿qué es lo que le pedirías a la autoridad en un momento dado para que hiciera eco de esta llamada? Como bien señala Salvador, mínimo un plazo adicional, ampliación del plazo por 60 días. Mínimo, sería una ampliación. Y quiero ser claro, no vamos a hablar de pedir una prórroga. Una ampliación del plazo en virtud de que por causa, vamos, fuera de control de cualquiera, estamos hoy no pudiendo desempeñar al 100% nuestras actividades profesionales. Por lo menos sí, requeriríamos 60 días posteriores. Pregunta, estimados amigos, y creo que aquí en este punto te pediría, Fernando, tu conclusión. ¿A qué autoridad le tendríamos que acercarnos para que ésta pudiese hacer un llamado hacia la autoridad y le presente los puntos que hemos comentado? Yo adicionaría no solo estos puntos, Álvaro, porque además traemos otros puntos muy importantes que nos van a afectar en la opinión del contador público, como podría ser en el aspecto profesional, el negocio en marcha, que hoy prácticamente tenemos frenadas las actividades de las empresas y esto ya tiene cierto riesgo. Y también recordemos que ya en la normatividad internacional nuestra traemos riesgos al emitir esta opinión y al señalar independientemente que el dictamen sea referido al año pasado, traemos otra serie de riesgos que nos llevarán más todavía trabajo adicional que tendremos que hacer como profesión. Yo creo que todos nuestros amigos, en la mínima expresión que tenga, deben de conocer el boletín 48 del CINIF. Los invitamos a leerlo, dice una serie de puntos y ya están por hacer el boletín 49, en donde viene una serie de puntos donde está todo lo que hay que visualizar para efecto de un cierre. Concluyo nuestro programa, Salvador, preguntándote, ¿acudiríamos a algún instituto o algo para pedir de manera clara que nos represente ante las autoridades para pedir esta extensión de plazo? Claro, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos es quien tiene que hacer esta petición a nombre y representación de todos los contadores públicos que dictaminan para efectos fiscales. Perfecto, maravilloso. Yo creo que todos estamos aquí claros en que debiese ser la profesión en pleno la que presentara ante las autoridades fiscales los puntos de controversia que se están dando al día de hoy. No es más que tratar de hacer mención de cosas que se dan producto de esta emergencia sanitaria, que no tiene la culpa ni la autoridad, ni la tienen los contribuyentes, y menos aquellos empresarios que dieron su apoyo para presentar la información de carácter fiscal. Yo quiero agradecerte, Fernando Taboada, miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, tu participación en este programa, en tu calidad de un profesionista independiente, como representante de AMAS Consultores, que son una firma profesional de auditores. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. No, al contrario, Álvaro, muchísimas gracias por la invitación. Es AMAS Auditores y Consultores. Auditores y Consultores, ese sí, y también miembro de RTC Net Consulting, que es la red nacional que tú también participas y representas. Es correcto. Mi estimado Salvador, una vez más, gracias por tu participación como amigo, como profesionista y como catedrático de nuestra Universidad Nacional, que también extiendes esta voz en pro de la profesión. Muchas gracias a ti, Álvaro, por la invitación. Gracias por la oportunidad de platicar estos temas y compartirlos con dos gentes que son pilares de nuestra profesión. Te agradecemos mucho tus comentarios. Y a todos ustedes, amigos Radio Escuchas, les agradecemos el hecho de participar con nosotros en una cápsula más de su programa Lavado e Impuestos. El día de hoy, hablando del dictamen fiscal, y les recuerdo a todos ustedes, vernos los días miércoles, 10.30 de la mañana, a través de Orbe Network, a través de la televisión, y los días viernes a las 9 de la mañana, a través de Promo Estéreo. Se despide desde ustedes su amigo, Álvaro Cordón, y nos vemos en la próxima cápsula de Lavado e Impuestos. Hasta la próxima.